Noticia del Día en Noticias Caracol. La otra noticia del día es el decrecimiento de la economía colombiana. Según los expertos, esto podría tener consecuencias en la generación de empleo a mediano plazo. Entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, la economía colombiana retrocedió, comparable con lo ocurrido en medio de la pandemia en 2020. Según el DANE, en este periodo el crecimiento fue negativo, es decir, hubo un decrecimiento de 0,3%. La cifra tiende a mejorar levemente entre julio y septiembre de este año con un crecimiento del 0,2%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoce que las cosas no van por buen camino. La gran pregunta es por qué no se están produciendo en Colombia, si tienen el aparato productivo, si tienen la capacidad instalada. Los sectores más golpeados son la construcción, que retrocedió 8%, la industria manufacturera, que cayó 6,2% y el comercio, que se contrajo 3,5%. El gremio de los constructores tiene su propuesta para reactivar la economía. Equilibrar el número de subsidios a la cuota inicial con el número de subsidios a la tasa de interés, que son los dos beneficios que tiene el programa de mi casa ya. FENALCO, gremio de los comerciantes, dice que la reforma tributaria es la culpable de los resultados negativos. Se está viendo las consecuencias de la falta de capacidad de consumo, de ahorro e inversión, producto de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, y obviamente la inflación y el crecimiento de las tasas de interés. Tasas de interés que están en el 13,25% y que han aumentado el costo de los créditos. Y hemos tenido una política monetaria contra accionista que ha buscado bajar la inflación. Yo tengo algunas o hemos tenido algunas observaciones alrededor de la capacidad efectiva de bajar la inflación de la política monetaria en este momento. Pero además de eso, tenemos evidentemente la responsabilidad de implementar políticas contracíclicas. Los sectores que evitaron una mayor caída en la economía está el sector público, puntualmente el sector defensa, las actividades artísticas y la minería.